La Escuela Agrícola Las Garzas está a 150 kilómetros al sur de Santiago de Chile y desde 1963 ha formado a miles de jóvenes en labores ganaderas y agrícolas. Al terminar sus estudios son contratados por empresas de la zona o de áreas más alejadas del país. Comenzó con 18 alumnos y su capacidad actual es de 150. Los antiguos alumnos siguen en contacto con la escuela y se organizan para ellos cursos y actividades sociales y formativas. ¡Gracias!